A la población boliviana en general. Yo quiero pedirles a la población boliviana en general, somos conscientes de una situación crítica que vivimos. Y decirles que en el marco de lo que es este trabajo de transparencia, prácticamente todo este proceso del que se ha realizado ha sido bajo dos sistemas. Un sistema que tiene que ver con el sistema de transmisión rápida de resultados preliminares, no vinculantes. Y el otro es el sistema de cómputo oficial. Ambos sistemas han tenido el proceso de acompañamiento de la empresa auditoria. Y es que en este proceso de lo que es los resultados, el informe de la auditoría, lo vamos a tener a los dos sistemas, porque sí tenemos que ser, y en eso el trabajo prácticamente ha sido realizado en el amplio escenario del compromiso. Yo decirles así, a través de estas cámaras, a la población boliviana en general, pueden hacernos la auditoría, la OEA, la Unión Europea, las otras organizaciones internacionales, las organizaciones políticas, estamos abiertos a que nos hagan la auditoría. Entonces, cuestiones de este trabajo, en el marco de lo que es la auditoría, más bien tenemos la auditoría, y la auditoría, pues, nos mostrará técnicamente qué ha pasado. ¿Sí? Pero, para no entrar en mayores conjeturas, yo les quiero decir, así con el corazón en la mano, estamos dispuestos a cualquier auditoría, lo vamos a hacer. Y estas puertas, así como para las misiones electorales, como para la OEA, la Unión Europea, las otras organizaciones, no hemos sido, vuelvo a repetir, mezquinos en nuestro, en nuestra entrega del trabajo. Se han hecho reuniones operativas, se han hecho reuniones con las direcciones, los directores han acompañado, se ha hecho todo este proceso. Y también hemos realizado, con todas las instancias, me refiero a la Unión Europea, me refiero a la OEA. ¿Pero por qué este paro? Presidenta, ¿puedes, por favor, repetirlo? ¿Puedes repetir los datos una vez más a nivel nacional? Por favor, Presidenta, me hace una pregunta. Pedimos que repita, por favor. Estamos transmitiendo en vivo para todo el país. Pero ahí están los datos. Ahí están los datos. Una vez, respecto a eso, una vez que nos lleguen a la sala plena, será la sala plena que analice y con la instancia operativa, técnicamente, uno por uno. Muchas gracias. Esa fue la conferencia de prensa que ha presentado el órgano electoral plenacional a la sala plena. La presidenta ha presentado los datos del conteo del cómputo de las elecciones generales al 100%. Los datos dan por vencedor al movimiento socialismo con un porcentaje de 47.08%. En el segundo lugar, esta comunidad ciudadana con 36.51%. Confirma que esos son datos oficiales al 100% y ha hecho referencia de manera muy breve a la repetición en mesas anuladas en el departamento del Beni. Esta fue la presentación oficial de los datos del cómputo al 100% que ha presentado el órgano electoral plurinacional. Donde el movimiento socialismo tiene una victoria del 47.08%. Comunidad ciudadana tiene una votación de 36.51% descartando la segunda vuelta y confirmando el triunfo del movimiento socialismo en esta elección. Esta ha sido la presentación que ha hecho el órgano electoral plurinacional del cómputo de las elecciones nacionales al 100%. Con el cómputo de las elecciones generales 2019 al 100%, los datos que han presentado dan... Los datos que se presentan a continuación del cómputo general al 100% dicen que el movimiento al socialismo ha obtenido una votación de 47.08% con 2.889.359 votos. Comunidad ciudadana ha obtenido el 36.51% con 2.240.920 votos. Este es el cómputo nacional al 100%. De esta forma se cierra la votación de forma general y se espera que todavía se repitan las mesas que quedan pendientes para el próximo 3 de noviembre pero con estos datos se cierra finalmente la votación al 100%. Repetimos, el movimiento al socialismo ha obtenido el 47.08% con 2.889.000 más votos. Y Comunidad Ciudadana ha obtenido el porcentaje de 36.51% con 2.240.920 votos. Tenemos también el dato de los votos válidos que son 6.137.000 que representan el 95% de lo computado. Los votos blancos que son 93.507 que es el 1.45% y los votos nulos que son 229.337 que representan el 3.55% de todos los votos escutados en esta elección del 20 de octubre pasado. Esta es la presentación oficial del cómputo al 100% de las elecciones pasadas presentada por la sala plena del órgano electoral plurinacional. La noticia del momento